Oh Dios, quédate conmigo, dame fuerza, dame abrigo, no quiero desfallecer Oh Dios, quédate a mi lado, porque estoy desconsolado, necesito tu amor Oh Dios, quédate conmigo, dame fuerza, dame abrigo, no quiero desfallecer Aunque el tiempo sea intenso, será tan lindo el momento en que tú conmigo estés Oh Dios, quédate conmigo, dame abrigo, no quiero desfallecer